Abel Morrino Gómez es uno de los más importantes músicos militares contemporáneos. Nacido en 1 de junio de 1944 en Cinasola, Huelva, desde muy pequeño dio muestras de una especial aptitud para la música. En Aragón realizó estudios superiores de música en el Conservatorio de Zaragoza, entrando a formar parte del cuerpo de directores del ejército a partir de 1975, año a partir del cual estuvo al mando de distintas bandas de música. A continuación la montaña les interpretará el paso doble, Risas de Roncayo. Un fuerte aplauso por favor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!